Sí, es el segundo año consecutivo que largamos esta campaña. Todo esto es posible gracias al gran apoyo que recibimos el año pasado. Recién estaba corroborando y el año pasado entregamos más de 200 regalitos gracias al apoyo de todo San Carlos. Hubo gente de San Jerónimo, Galvez, San Carlos Sur, Matilde, que se anotó y se sumó a esta movida, que la verdad que está buenísima y generó un impacto tremendo en los chicos. Por eso, bueno, desde ya agradecer a quienes se habían anotado y a quienes volvieron a hacerlo este año. Muy bien. ¿Ellos son padrinos de quiénes? Cada uno se va inscribiendo para anotar si recibir una cartita. En el orden que nosotros mismos fuimos recibiendo esas cartitas, se las vamos entregando. Cada una de esas cartitas tiene el nombre y apellido del niño, qué es lo que le gusta hacer y qué regalito le gustaría recibir. La idea es tratar de cumplir con el deseo que marca cada chico en la carta, pero dentro de las posibilidades de cada padrino. Hay algunos pedidos que son un poco descabellados, en esos casos claramente nosotros los que le solicitamos es que se compre algo que sea posible, buscar otra opción, siempre hay muchos juguetes, variedad, para que pueda recibir dentro de los gustos de cada niño, pero bueno, también dentro de las posibilidades de cada padrino. Seguro. Y apunta a cumplir las necesidades de chicos de Casa de Tía Margarita, por ejemplo. Tenemos los chicos que concurren a Casa de Tía Margarita, el comedor de la escuela número 2040 de nuestra localidad, se sumó la casita del barrio Guadalupe también, y el comedor Santa Margarita de la ciudad de Galvez, que ellos también hacen una campaña, pero nosotros le complementamos con la mitad de los juguetes que ellos entregan, la mitad se la llevamos desde San Carlos, digamos, gracias a las campañas que lanzamos entre el club y la mutual. Muy bien. Me decías, la cantidad de padrinos ya está llegando a un número realmente muy importante. ¿Similar al del año pasado, van por superar la cifra del 2019? La verdad es que es increíble la convocatoria que genera esta campaña, recién como hablábamos con vos, yo creo que mucho de lo bueno que tiene es lo personal que es el recibir la carta con el nombre del niño y dirigirle un regalo especialmente a quien la escribió. Tenemos un montón de padrinos ya anotados. Queremos aclarar también que hay algunos mensajes en las redes que todavía aún no respondimos, porque nos tienen que llegar cartitas, y por ahí preferimos dejarlos sin responder para que después no se traspapelen y no enviarles la carta que les corresponda. ¿Qué es lo que más le piden al niñito Dios? ¿Qué dicen esas cartitas? En general, pelotas. Este año hubo muchos pedidos de cosas del club, de nuestra institución, pinturitas, algunas muñequitas, juegos, algunos chicos también piden ojotas o incluso cosas para la escuela. La última, ¿los que quieren ser padrinos están a tiempo aún de inscribirse? Sí, por supuesto. Nosotros seguimos tomando, inscribiéndolos a través de nuestras redes, se pueden acercar a la secretaría, pueden consultar también en las oficinas de nuestra asociación mutual, los consultan, los vamos inscribiendo y a medida que recibimos las cartitas de los chicos, se las vamos enviando para que ya puedan organizarse con la compra. ¿Ya llegaron los juguetes acá para que Papá Noel los venga a buscar? Ya tenemos varios juguetes que nos acercaron en estos días en la secretaría del club. En San Carlos los vamos juntando acá, en nuestra secretaría, en Belgrano 466, y en la ciudad de Galvez, para los que se van anotando, nos organizamos diferente este año, los vamos juntando a todos en lo que es la sucursal de la mutual. Gracias Florencia. No, gracias a ustedes por la discusión y para todos los que ya se anotaron y los que tienen intenciones de sumarse, buenísimo. Gracias.